El momento es en esta laguna azul, pero no esperes más, mañana no puedes. No ha dicho nada y no lo hará si no la besas ya. Shalalala, no hay por qué temernos a comer ahora, bésala. Shalalala, sin duda no lo evites más ahora, bésala. Shalalala, por favor, escucha la canción ahora, bésala. Shalalala, es mejor que te deshidas ya, ahora bésala. Bésala, bésala, bésala. ¡Bésala!